Bien, tenemos ahora la derivada de y igual a la raíz del coseno hiperbólico de 5x, que podemos expresar también como coseno hiperbólico de 5x elevado a la 1 medio y derivar como una u a la n, que es lo que vamos a hacer aquí a continuación. Entonces, la derivada número 5 quedaría para nosotros como 1 medio, es decir, estoy ya derivando como una u a la n, coseno hiperbólico de 5x y este, que está a la 1 medio, disminuye en un entero y esto sería menos 1 medio, menos 1 medio por la derivada del coseno hiperbólico de 5x. La derivada del coseno hiperbólico de 5x, decimos que es seno hiperbólico de 5x por la derivada de su argumento, que en este caso nuestro argumento es 5. Entonces, vamos a colocar acá 5 seno hiperbólico de 5x, de esta manera. Ahora, y' es igual a 5 medios por el seno hiperbólico de 5x y todo esto dividido por la raíz del coseno hiperbólico de 5x, de esta manera. Esto vendría a ser prácticamente la derivada de la número 5. Ahora, vamos a ver qué pasa con la número 6. En la número 6 tenemos un producto, una u por v, donde podemos expresar de la siguiente manera, quedando lo siguiente. Entonces, aquí podemos derivar primero a coseno hiperbólico de 3x, luego a la tangente, o como uno quiera. Aquí no hay problema a quien se deriva primero, puesto que el orden del factor no altera el producto. Entonces, vamos a ver qué es lo que da esto. Aquí ponemos a coseno hiperbólico de 3x y derivamos a la tangente hiperbólica de 3x. Esto nos daría, la derivada de la tangente hiperbólica es la derivada de ese argumento, que vendría a ser 3, por la secante hiperbólica al cuadrado de 3x, más, ponemos ahora a tangente hiperbólica de 3x, por la derivada del coseno hiperbólico de 3x, que acabamos de ver que esto nos da 3, seno hiperbólico de 3x, de esta manera. Entonces, lo único que nos quedaría aquí por hacer es ordenar nada más. Por ejemplo, ponemos primero a 3, luego colocamos a coseno hiperbólico de 3x, posteriormente a secante cuadrada de 3x, la hiperbólica, más, aquí nos ocurre lo mismo, colocamos a 3 primero, luego tangente hiperbólica de 3x, para finalizar con el seno hiperbólico de 3x, de esta manera. Ahora, para el ejercicio número 7, básicamente tenemos una e a la u, recuerden que cuando tenemos una exponencial a la u, esto lo que nos va a dar es la derivada de lo que está elevado, a lo que está elevado, y eso vendría a ser la derivada de la secante hiperbólica de 2x, pero la derivada de la secante hiperbólica de 2x, es esto que tenemos acá, es decir, la derivada del argumento, que en este caso sería la derivada de 2x, es 2, entonces colocamos aquí secante hiperbólica de 2x, por tangente hiperbólica de 2x, y todo esto elevado a la e secante hiperbólica de 2x, de esta manera, así de sencillo, y con esto tenemos 3 ejemplos más resueltos de derivadas hiperbólicas.